¿Qué es la parte psicológica o emocional? Es una especie de gran ansiedad o angustia que genera esta patología entre la gente en gran parte por la falta o por la desinformación o falta de información que en general por ahí se maneja. Así que bueno, desde la Sociedad de Pediatría estamos trabajando para ver si podemos cubrir todo eso y llevar tranquilidad a la población, pedirles que consulten a su pediatra de cabecera, que cumplan con las indicaciones tal cual él las realiza y que por favor se completen los tratamientos. Básicamente ese es el mensaje. Bien. Respecto a la cuestión psicológica que mencionaba, ¿han notado que los chicos estén asustados? Sí, en realidad los casos más graves no se han dado en pediatría, se han dado en pacientes adultos jóvenes. Lo que pasa es que bueno, como ha habido un franco aumento del número de casos y como te digo, sumado a eso, al tema de la, un poco esa sensación de pánico, por ahí es mi impresión que se lo relaciona con algo parecido al COVID y esto no es lo mismo que el COVID, esto tiene tratamiento, el tratamiento es el clásico. Si bien falta poco tiempo para que termine el ciclo lectivo, ¿no sabe si se está analizando la posibilidad de quizás terminarlo antes de tiempo para evitar que sigan los contagios o eso está muy lejos? No, 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 por este tema no y no se justifica para nada. Tampoco se justifica la inasistencia de los chicos a la escuela por este tema y bueno, eso es otra cuestión que estamos viendo muy frecuentemente en la consulta al pediatra, que por ahí por miedo las madres piden certificados que justifiquen la falta del chico a la escuela y realmente no se justifica porque el tratamiento instaurado adecuadamente en dos días el chico puede volver a asistir a la escuela normalmente, o sea que no se justifica la pérdida de días de clase por esto. Muy bien, llegó la hora de hablar del deporte.